Hola, buenas tardes. Voy a leer un pequeño poema que está dedicado a los jóvenes trabajadores, que para eso voy a decirles de los jóvenes trabajadores. Y les voy a dar las gracias a mi amiga, antes de la lucha, antes de la lucha. Pero no pasa nada. Tenía ganas de leer que es muy reivindicativo a lo que es. Se titula El tiempo. Este poema hace ya unos cuantos años que yo lo hice, me lo premié con la Asociación de Mujeres de Lena Oca. Y dije así. Mujer, mujer, hoy no importa qué es, ni el día ni el año ni siquiera de mí. Siento en mi alma que mi piel se arroba. Siento en mis sienes las nieves desnudas, de cabello blanco. Blanco se me han bonito, por ello sin duda. Pasaron otoños llenos de ternura. Pasaron invierno, creí en la aventura. Primavera más, desechando dudas. Me asolaban tanto esperanzas nulas. Planchando camisas, meciendo su cuna. Callando en silencio pasaban las lunas. Ya es tiempo, mujer. No quiero la rosa que no tiene olor, ni el perfume caro que se evaporó. No soy sexo débil, ¿quién se lo inventó? Ni tampoco un cuerpo que de complemento haga que sirvió. Soy un ser humano, con un corazón, que siente, que ama, que habla sin duda. Ya es tiempo, mujer, ya es tiempo. Dejadme que diga lo que pienso yo. No quiero cuchillo que corte mi mano.